Ecuador invertía altura con su central, ya hincapié, está invadiendo y aquí ya llegó Boisea a la invasión del espacio, donde hay muchas distracciones para liberar. Tercera prueba de Félix Sánchez y algunas cosas que me gustaron, como siempre les digo trato de analizar un partido no solo por lo que se consiguió, sino por lo que se mereció, no solo por la cantidad de veces que se remató, la cantidad de veces que te remataron, sino cuál fue el intento de un equipo, cuál fue su expresión, intentar desarrollar una idea y qué tan lejos o tan cerca quedaste del desarrollo de esa idea. Y a partir de ahí me voy a hacer una idea, es muy simplista, muy reduccionista analizar un partido solo por, ah, patié tantas veces y me patiaron tantas veces o generé tantas situaciones de gol. A veces se premia lo que no se merece como bueno, como dice Bielsa, y me da la sensación de que como no nos obtiene algo, una gran ganancia o no se gana y se pierde, todo lo contrario, es como que todo estuvo mal y no es así, el fútbol no es así si dejamos lo superficial de lado y profundizamos sobre razones. ¿Qué intentaste hacer? Y a partir de esa intención, que es la expresión de una idea, de un modelo de juego, ¿cuánto pudiste conseguir? Entonces yo detecto que Ecuador hizo muchas cosas bien, me gustó mucho más el segundo partido frente a Australia que el primero y creo que este partido se asemeja mucho más a ese primer partido, con una defensa de tres, no para ser más defensivo, entiéndase, sino para poner, sitiar stoppers bien altos que nos permitan liberar receptores. Ahora, no fue un partido perfecto, evidentemente, sí fue un partido donde Ecuador mereció ganarlo y fue muy superior a su rival, lamentablemente enfrentamos a un rival que no quiso salir a jugar nunca, un 5-4-1, pero eso también supone un problema con el que tenemos que saber lidiar, cómo abrir estructuras defensivas numerosas en donde casi no salen, no toman riesgos, no es un partido abierto, es un partido muy cerrado porque así lo quiso jugar el rival y hay que descifrarlos. Y tuvimos que lidiar con lesiones, la de Piero Incapié, que es un problema, aunque Pacho cada vez me gusta más. Tuvimos que lidiar con niveles no tan buenos, por ejemplo, Preciado estuvo mejor ante Australia que lo que estuvo hurtado, sobre todo el primer tiempo, no porque no haya estado bien ubicado. A ver, como he leído muchas críticas a Campana, por ejemplo, y yo reflexiono para no ponerme a pelear con nadie, pero ¿cómo se analiza el rendimiento de un jugador? Y yo creo que se lo debe analizar desde el funcionamiento. Funcionamiento, rendimiento, parámetros, desmarques, apoyos, posicionamiento, toma de decisiones, si está defendiendo o está atacando, cómo se desmarca para apoyar, cómo se desmarca para romper, desmarques de ruptura, cómo está perfilado, posicionamiento, ubicación, que no es lo mismo que posicionamiento. Todo esto al final me va a dar información y yo voy a decir, bueno, se hizo un buen o mal trabajo. Si tú vienes y me dices, no, es que no generó demasiadas situaciones de gol, hizo un mal partido, no has analizado nada, al menos yo lo veo así. Yo no creo que el partido de Campana haya sido malo, como dicen. Me parece que el partido de Campana fue un partido donde Ecuador no podía terminar de hacer bien lo que comenzaba bien. No obstante, vi muchas cosas interesantes, como por ejemplo, cómo salía para presentarse, giraba y picaba el espacio y no siempre terminaba en un paso hacia él. Problemas de indecisión de Hurtado a veces no conectaban con Campana. Él tenía una misión que era fijar centrales. Me gustó cómo presionó, me gustó su posicionamiento y ubicación, cosas diferentes. Es decir, cómo estaba perfilado, por si acaso me la pasen, cómo estaba ubicado. No es un mal partido. Ahora, yo sé que si hace goles, que si remata más seguido, se lo va a ver quizás como un mejor partido, pero no. Tácticamente el partido de Campana no es malo. Él estuvo presente, su equipo no lo encontró. Por último, si queremos analizarlo desde el plano simplista. ¿Cuántas situaciones de goles fabricó su equipo Campana como para decir que fue malo? Lo que pasa es que la gente lo ve desde el prisma del odio, que si es legítimo, no es legítimo con bocado. Campana es un jugador que merece estar en la selección, que viene de esa sub-20 que nos dio tantas satisfacciones, que es un producto ecuatoriano que está triunfando a nivel internacional. Lo que pasa es que si la gente le quiere buscar la tinta del pata de gato, se la va a buscar. Punto. En esta misma selección, donde van jugadores que ni juegan, que misteriosamente ocupan puestos hasta en mundiales, se reconoce eso como bueno y se critica lo que viene forjándose y lográndose desde el mérito hace mucho tiempo. Cosas increíbles. Pero bueno, cuando hay un prejuicio y la gente ya decidió creer, entonces no está abierta a escuchar ideas diferentes. Pues ahí no se pierde el tiempo. Sigo con lo mío. A mí el partido de Ecuador me parece bueno. Yo sé que suena poco ganarle 1-0 a una selección boliviana. Yo creo que tenemos que tener dos pies en la tierra. Las distancias se han acortado en todo el mundo y aunque sí, estamos en un gran momento, siempre va a ser difícil un rival que hace ese trabajo del 5-4-1 de salir a jugar poco. Ecuador mereció más. Pudo haber ganado con un margen más amplio. Me gustó mucho cómo Ortiz mejoró el segundo tiempo el trabajo de Franco, que debe de haber jugado sus peores partidos en posicionamiento, en desmarques. Lo de hurtado y la toma de decisiones no se sacó un tipo de encima. Recibí, pasaba, recibía y centraba. Y no porque esté mal ubicado. Estaba bien ubicado generalmente. Creo que puede ser un poquito de confianza. No quiero equivocarme para no perder puesto. Puede pasar. Hay que entenderlo y hay que llevarlo. Que el entrenador le dé más confianza. No siempre el pase es más conveniente. Quizás a veces en el 1-1 usted elude su marca y queda de cara al gol. Como pasó muchas veces en el partido. Quizás a veces él recibía y rápido centraba. No. Si usted elude esa marca, va a encontrar una mejor situación de ventaja para pasarle, por ejemplo, a Campana al 9. Lo de plata es muy bueno. Lo de los centrales es muy bueno. Así que yo creo que en términos generales me dejó buena sensación este partido de Ecuador. Repito, si no lo analizamos desde cuánto le ganamos y cuántas veces pateamos, sino desde qué intentamos hacer y cuánto de eso se pudo conseguir. Hay una gran cantidad de variables para jugar de la manera que está jugando Félix Sánchez. A mí particularmente me gusta muchísimo más que lo que intentaba hacer desde la tenencia o con la pelota el equipo de Gustavo Alfaro. Veamos algunas cuestiones puntuales del juego, de lo que hizo Ecuador y lo que fue su comportamiento táctico. 5-4-1 Bolivia. Mientras que Ecuador intentaba hacer progresar mucho a sus carrileros, como vemos a Pervis y Hurtado bien altos, tratando siempre de trabajar entre tercio medio y último tercio para lidiar con una acumulación. Ecuador fijaba con Campana, siempre tres para dos por dentro. Campana y Plata siempre generando duelos contra estos tres defensores. Y aquí se hacía una estructura de nueve jugadores detrás de la pelota. Muy defensivo el equipo de Gustavo Costas. No obstante de esto, Ecuador invertía altura con sus centrales. O Torres o Incapié tenían que venir a este sector. Nótese cómo ya Incapié está invadiendo, fijando en amplitud, bien Pervis, fijando en amplitud, muy bien Hurtado. Es decir, desde la ubicación y posicionamiento, muy bien todo. Campana siempre fijando como nueve, mientras que Plata era el encargado de venir a trabajar más por estos carriles. Me parece que le faltó trascender más a Franco en calidad interior. Cuando Plata descendía a ocupar uno de los pasillos internos, muy bien. El primer tiempo de Moisés no fue tan bueno, aunque nótese como en esta jugada, él arrancaba desde aquí para siempre rematar por acá, tratando de aprovechar los espacios. Aquí, por ejemplo, ya está en amplitud Pervis y Moisés, que estaba bien atrás, como se los remarqué, ya viene el amenazante a ocupar esta zona. Mientras que Incapié está bien alto, había que subir con centrales, considerando que el rival defendía muy en bloque bajo. Y Ecuador poniendo muchas opciones por dentro, fijando Plata, fijando Campana. Franco llegaba a esta zona y me parece que Franco fue de las notas más bajas, al igual que Hurtado. Que Hurtado está bien ubicado, creo que la toma de decisiones de él no fue del todo buena. Y aquí ya llegó Moisés a la invasión del espacio. La lectura de él, para identificar dónde hay un espacio donde él pueda trascender, es por ejemplo lo que le faltó a Alan Franco, el otro interior. Aquí llega muy bien Moisés a esta zona, leyéndola desde mucha distancia, desde atrás. Esto es correcto porque hay una estructura interna donde hay muchas distracciones para liberar los carriles externos. Entonces vemos cómo Pervis está amenazando ya el último tercio del campo, donde Hurtado nuevamente bien posicionado. El problema de Hurtado no es ni de posición ni de ubicación, porque él está siempre perfilado, dispuesto. Las recepciones son buenas. El problema es la toma de decisiones. Lo vi poco atrevido para encarar, sobre todo en la primera parte. Y Ecuador haciendo invasión territorial, los dos stoppers, Torres e Incapié acá, generosamente delante de la línea de la pelota, solo Pacho de Libro. Hasta ese momento todavía estaba Incapié en la cancha. Aquí vemos a Plata, lo que decía hace un momento. Mientras que Campana fijaba de nueve, fijaba estos movimientos, por ejemplo, de los tres centrales de Bolivia, el stopper por derecha es el que hace cobertura. La cobertura es ese movimiento que lleva a adelantarse o a ir a tomar la marca en los costados de los medios. Aquí, por ejemplo, Plata provoca un desmarque de ruptura. Viene a recibir en este pasillo interno, izquierdo, paralelo a Franco queda, que era el otro interior. Y nótese cómo Pervis ya está amenazando el último tercio. Muy bien. Esto, por ejemplo, son cosas que no se le valoran a Pervis Estupiñán. Para esto, él está haciendo muchas cosas bien, es muy agresivo. Aquí Pervis hace otra cosa interesante, sin tener la pelota. Él arranca aquí, se lleva en diagonal toda la marca, distrae al carrilero, distrae al stopper, y esto permite que Pacho, que siendo muy inteligente, ya había ingresado Arboleda. Con Arboleda, Arboleda queda libero, Pacho va de stopper izquierdo. Y aquí noto que, por ejemplo, Pacho detecta el movimiento de Pervis. Corre diagonal Pervis, libera todo este espacio, generó una distracción Pervis Estupiñán con su diagonal, y Pacho le interpretó. Vean su mano, él está pidiendo que el pase venga aquí. A esta zona había que conectarla a un pase. No es lo mismo conectar con un pase aquí y luego este acá, porque el equipo automáticamente rival que está defendiendo, con un pase en medio, automáticamente se agrupa y ya se pierde esta ventaja. Entonces, es lo que yo decía de muchas de las cosas que le faltó a Ecuador. Ser mucho más sensible con ese pase, identificar ese último pase o penúltimo pase. A Hurtado le pasó mucho. Generalmente, aquí había que conectar a un pase para la llegada de un central. Me gustó como Ecuador fue agresivo con sus centrales. Y en la segunda parte, la invasión territorial de Ecuador siempre fue óptima. Sus tres defensores. Yo no tengo problemas con que un equipo juegue con defensa de tres si es que va a hacer esto. Porque no es que está haciéndole tres sobre uno acá y muy lejos. Está haciendo tres, pero con sus stoppers invadiendo muchísimo para provocar que salten o para provocar liberar más receptores. Siempre me fijo cómo están ocupados los carriles. Aquí Hurtado está muy bien posicionado. Lo que me gustó el segundo tiempo es que Ortiz, a diferencia de Franco, comienza a darle a Ecuador una alternativa más de pase. A Franco lo noté con la pelota y sin la pelota demasiado estático. No fue su mejor partido. Pero Ortiz le cambió la cara porque no solo mejoró a Hurtado, sino es que mejoró la combinación de plata, su descenso para jugar por esta zona. Ortiz jugó muy bien. Nuevamente, Ortiz ya presentándose como una alternativa de pase. No aquí, sino acá. Si está ocupada esta zona porque descendió plata, pues yo en Roque, como se dice en ajedrez, voy metros más arriba a ocupar el lugar que dejó plata. Entonces voy más allá y le daba una alternativa a mi stopper. Entonces, ¿dónde está el stopper? Torres central por derecha, Pacho central por izquierda, Arboleda Líbero. Esto me gustó de Ecuador, la invasión territorial, cómo imponía condiciones desde la ubicación del equipo, desde la estructura y ocupaba todos los carriles del ataque. Si la cancha la dividimos en cinco carriles, tenemos los carriles externos, los dos interiores y el carril central. Ecuador ocupaba los cinco carriles de ataque en cuanto a la posición. Muy bien. Y el gol tiene que ver con una jugada donde se hacen algunas cosas bien y otras no tan bien. Porque a veces cuando la jugada termina en gol parece que todo está bien, pero ahora van a ver que no. Por ejemplo, aquí Grueso salta a presionar. Tenemos nuestros interiores contra los interiores de ellos. Están tapados. El error aquí de Bolivia, primero, salir por dentro y no ser más simple, porque no había demasiada ventaja. En esta zona sale el pase y todo el mundo cierra. El boliviano tuvo que haber jugado a un toque allá, donde está la ventaja. Incluso el pase de retroceso era complicado. El pase de seguridad porque podía interceptar a Ener. Entonces sale el pase aquí rápido, a un toque conectar la banda opuesta, donde rompemos presión. No lo hizo. Entonces Grueso salta a presionar. La pelota queda en plata. Plata a Ener y Ener define. Pero aquí, ¿qué está mal de Ecuador? Lo que está mal es que no hubo presión correlativa. Hay presión, sí, pero no correlativa. ¿Qué significa esto? La relación de la actitud presionante de este bloque de grueso, de este componente de jugadores que están aquí, no se ve correspondida por este bloque. Entonces se provoca una gran distancia espacial que con un equipo como Argentina, como Uruguay, que va a tener más recursos que Bolivia para salir de estas situaciones, un control giro, un pase acá o uno acá, automáticamente rompe estructura presionante y deja nuestro bloque defensivo mano a mano. Y además muy mal parado porque muy alto. Cuando se presione, las distancias de bloque y bloque tienen que ser más cortas, más juntas, a lo que se le denomina correlatividad. Esa presión correlativa tiene que estar mejor dominada, que contra Bolivia no se notó. Esta jugada terminó en gol, pero no quiero solo criticarla cuando ocurra y nos cueste un gol. Lo puedo hacer también, creo que es más digerible, cuando nosotros hacemos un gol, se hace bien la mitad del trabajo porque esta presión es buena, pero el bloque que debe de contener la posible ruptura de la presión está muy distante y fijado por los bolivianos. Tendrían que haber estado muchos metros más acá y no lineales y no escalonados para tratar de defender algún tipo de pase sobre las espaldas del bloque presionante. Pues bien, muchas gracias a todos por estar allí en Modelo de Juego y analizando el triunfo de Ecuador sobre la selección boliviana. Será hasta una próxima. Gracias por suscribirse al canal. Gracias.